La Cumbia Sonidera Un género que se respeta Todavía estamos viendo chamacas esperando que llegue un caballero y la saca a bailar Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Y dice Se baila brincando y ganando La cumbia buena con César Juárez Un género Y el sonido es bandazo Somos como las hojas de un árbol, algún día cairemos Cumbia buena Mientras eso no pase Mister Genio Y usted Ritmaremos niños para Ever Plus Cumbia Cuba, huele, rubé, chapulín, navarro, ardilla, churrito La cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena Che, 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 che Ya estamos aquí, morros De la cuarenta y tres Homero, caribe, descaminado, nunca Mucho, burrita Mexicales, son de los TV, 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 TV Llegó mi compadre, Chávez Lima Ayanzando y le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le está sonando Porque no somos ni queremos ser niños Sin amor La P.Q.R A Nena Men del Rey Para Sonidas Máximo Sonidas Dicen Prova de Chicón Trimón Máximo La amistad vagabunda al palco Rolito Dios quiere un cielo La tierra Niña maldito, seguimos haciendo historia Samba y Siracaca Bailando Allende F.L. están gozando Chila y gas Cervejes Disfrutando Puebla y Tlaxcala Le está sonando Ea, ea Ea, ea La cumbia buena Toda la banda De Disney con la escala Reyes malditos Reyes, güero, roy Collones, checos Cuyo, cadáver, monos, more Es gato, niños, sin cerebro Chamacos de la frontera Chela, chelita Matos, goma, traviesos, saltipas Rana Ricky Van y mocos a huesos de su chave Niño maldito, la más reconocida Suricana Bailando Allende Files Viguen el pilar Mira a mi chamaco Es chapo de Sinaloa Donde quiera que ande Familia Hernández Los pilares Figo Mateo Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ee, eeg Ea, ee Ea, ea Aurénicos originales Los chamacos trece, manitas, Zaragoza Dio Micho ballo Mecho chinos roпри Chi три Pato Pelón, Chiborne, Chilolo, Miguel, Huesito, Ángel, 1 y 2, Pato, 2, 2, Armando, Gordo, Chacuamisa. Mexican, Sonderos TV, 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 el famoso pirulo siempre fantasma.